El mal que ya tenemos... Entra, entra por la parte de ese Pixar, no, no te disparan, pues eso nadie te ve. Hasta aquí no, no, me parece peor. Sí. Aquí también. Aguantenme. Esperemos aquí a ver si viene gente acá a lootear en este campo. Ahí viene, ahí sí hay que esperar al Pixar porque como responde, no es el primer lugar que corre la raza. Exacto, mira mi Pixar. Tú, ahí, vigila, Pixar. Pixar, mírame. No te va a ver. Tú, vigila. Tú, vigila. Los dos imbéciles, deja algo más chiquita la rodadita. Vamos, vamos, vamos. Espérame. ¿Quién disparó? Pixar. Un débil, soy un débil. Ah, mira, ya está. ¡No, Pixar! ¡Vamos, vamos, vamos! Perra. Ay, güey. Hola, güey. Tengo que tener un disparo. No. Si quieren vamos directo a motel, eh. Ah, directo a motel. Ay. Pendejo. No hay gente aquí. No, también se me hace raro. A ver, este, ¿qué iba a poner? Gráficos. HD, medio. Nos vamos a motel o nos vamos a establos. Es que es lo mismo. Pero vamos a motel primero. Y después, y nos subimos para establos. Chimo. Ahí está mi caja de establos. Chúpala. Uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Te cagaste, Pixar. Mira, qué asustos. Lo escuché yo abajo, eh. Los que estén arriba, aguas. Yo lo escuché abajo. Debe estar dentro de la casa ya. Cuidado con la ventana. Sí, sí, sí. Me bajé por eso. Yo creo que sí debe de estar. Mira. Me da risa que luego... Pues vamos si quieren. Ok. Porque menos aquí es muy rápido. Se me acaba de ir la estamina. Sí, güey. No, no están adentro, güey. Están en granja. ¿Y en establo? Sí, en establo, granja. Yo entré por abajo de la casa. A ver si hay alguien. No, mira. Yo estoy adentro. Bueno, o sea, dentro de granja, en la zona de granja, no adentro de motel. ¿Me explico? No, pero a mí ya pasaba. Yo también te la caja a la puerta. ¿Tienes gente, Pixar? Cuidado, Pixar. No, son los bolsitos. ¿Estás disparándole a quién? No, sí. Acá ya te creo. Este chichiro. Voy. ¿Quién lo andro bien? Antes de que acá no voy. Aguántame. Estás caminando tú, ¿no? Sí. Voy. No me vayan a salir, pues. Está abajo. Ya los vi, ya los vi. Está abajo. Es un NPC. Está abajo. En el patio. Y hay uno debajo de aquí, güey. Entra, entra por la parte de esa Pixar. No, no, no te disparan, pues. O sea, nadie te ve. Está aquí, no. No, no, no. Le empecé a cuidar. Sí. Aquí está. Maté, lo maté. Maté a uno. Te pegué. Sí, ese era. Está decapando. Y da mi. Y la granada. Está pa' Miguelito el ratoncito. Güey, lo agarré. Le agarré de enfrente el vato, güey. Hola. Esa es zona afuera, güey. ¿Tienen los cargadores de la BSS esta? Para pegarles ahorita eso. Uy, ya te estás viendo full. ¿Alguien viene, Milton? Milton, no. Deja de luchar. Viene. Aquí te estás con full. Tiene cosa bien. ¿Y tenés tu caja fuerte, tú? No. Ese es NPC. Hay gente peleando en la carretera. ¿Tienen los cargadores de la BSS esta, Milton? No. Mira. ¡Venga! ¿Cómo que no, Milton? ¿Qué fue? ¿Te mataron Pixar? No. Veo el NPC. Veo el NPC. Mato el NPC y... Tienen la puerta esa, nomás. Tranquilos. Él te va full de cosas moradas. ¿Mato el NPC? ¿Mato el NPC? Termeticidad. ¿Por qué no lo puedo investigar? No sé. Agua, ¿sí? No puedo investigarla, don. Hay alguien detrás de la casa, güey. Acá, acá por... Por donde entramos luego, Pixar. Puede para arriba y puede verlo por ahí. Por ahí, por ahí, Pixar. Hay alguien. Es un bot. Ya lo escuché. Perra madre, Milton. Ahí te está. Está abajo. Si esto queda la puerta. Cuidado. No, tiro. Mátalo, Pixar. Para este. Para este. Güey, WTF. Hola, verga. Ahí están los jugadores. Están hacia la otra puerta. Vente, vente. Desde la otra puerta. No tengo ventas. ¿Alguien tiene ventas? Yo. Ocupo uno. Ocupo uno. No, no, no. Me pegó en el puto perro brazo el perro. Ese es jugador, güey. Voy, Pixar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un bot. Sí, todo. ¿Qué arma trae ese bot, güey? Ese acá es el chavo, güey. Paso, se escucha arriba de mí. La voz, sí. Ocupo cambiarme el chaleco, güey. Ah, no. Está más verguiado este que el que traigo. Vendas, vendas. ¿Alguien tiene vendas? Porque me voy a estar desangrando, güey. Si me han tirado, me tienen una. Gracias, perro. Pues vamos, si quieren. Está, blu. Que viene y que va. Que bueno carro trae. Villeta en la cartera. No, 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 no se la ve. Ando bien pendiente al celular. Mira el NPC aquí detrás de él. ¿Se escucha en el NPC? Creo que está el jefe de aquí, eh. No, no, no es. Me da esa cosa con mi lengua para atinarle. Listo. No, ya vinieron a lootear aquí. Ya looteadito, no hay nada. ¿Para dónde está la salida, pues? Para acá. No, pues ni hablar del trap, porque ese también ya lo lootearon. Pues vámonos para la salida, pues vamos. Estamos perdiendo tiempo aquí. Sí. Ya la marqué, ya la marqué. Podemos salir en la 1. Pero es que si había alguien, ¿no, güey? Porque dispararon. Mira el puto NPC acá arriba de mí. Me siento que había alguien, güey. ¿Qué modos? ¿Cómo te mataste a uno, tú? Güey, ¿cómo lo agarré, güey? ¿Abré la puerta? Y lo primero que ves a mí. Hola, Perú. Ese estaba chupando de mí, porque le tiré una granada y ya le iba a ir. Entonces estaba saliendo por ahí. Uy, güey, me espantaste, Pixar. Lo primero que vio fue mi cara y pum, a la verga. Hasta la vista, perrito. Mira. ¿Escucharon mergazos al frente, eh? En el drop. Mira. Uy, me paró ahí. ¿A ti? No, a mí no fue. Ay, no tengo puta munición, güey. Me estoy comorado y me estoy desangrando otra vez. ¿No traí este, una cureta, este perro? No. Ah, este es jugador, tengo un jugador. ¿El jugador? Este es jugador, sí. Ah, no. Es NPC, güey. Ay, pensé que era jugador. Vámonos. Por la forma en la ropa, güey. ¿Cómo no? ¿Cómo no puede? ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! Métete, Pixar. Aquí lo oscurito. Ah, perrilla. Tengo una palabra. ¿La喔zada? Tengo una palabra. Buscadena. Tengo una palabra.